Y seguimos viajando, seguimos recorriendo y nos vamos más al norte, nos vamos a la provincia de La Rioja, donde a veces tenemos que trabajar a la tardecita porque al mediodía el calor, bueno, pero siempre hay alegría, los riojanos nos atienden muy bien, nos brindan todo lo que necesitamos y junto a ellos vamos a recorrer la ciudad de La Rioja, después nos vamos a Talampaya y terminamos en San Agasta. Aquí estamos, Argentina por Argentinos, en la pantalla más federal, Canal 9 para toda la Argentina. Y hoy visitamos La Rioja, agradecemos a todos los riojanos por habernos atendido también. La Rioja, agradecemos a todos los riojanos por habernos atendido también. Nuestro viaje comienza en el departamento capital, el cual se encuentra al este de la provincia de La Rioja, limita al norte y al este con la vecina provincia de Catamarca y tiene una superficie de 13.638 kilómetros cuadrados, más de 150.000 habitantes. La capital cuenta con numerosos atractivos vinculados a la historia, la cultura, que la convierten en una de las máximas concentraciones de recursos culturales de la provincia. ¡Vivamos La Rioja! Este particular trazado integra al Parque Nacional Talampaya, al Parque Provincial El Chiflón y a la Reserva Laguna Brava en un recorrido que se tiñe de múltiples colores y expone la naturaleza indómita que caracteriza al suelo riojano. Aquí en Argentina, por Argentino, visitemos La Rioja. La Rioja. Atesbed Elle Rurali, gran de honor o Parents b Y a la Reserva Laguna Brava en un recorrido entre la терриización de Catamarca y Mi nombre es Pablo Romero, soy Secretario de Producción y Turismo del Departamento de San Agasta, provincia de La Rioja. Es un gusto tenerlos a todos ustedes aquí, a la producción y bueno, bienvenidos. En este momento nos encontramos en el Departamento de San Agasta, esto está distante a 30 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja. Es un valle, la verdad que muy imponente por todos sus paisajes, en el cual podemos encontrar diferentes tipos de circuitos para el turista que nos visite y actividades a realizar en el lugar. Por ejemplo, situados en pleno centro del Departamento de San Agasta, podemos visitar el circuito del Centro Histórico. ¿De qué consta esto? De museos, bodegas, visitas guiadas a lo que son las iglesias principales de aquí del lugar. Avanzando un poco más hacia el norte, nos dirigimos hasta el Parque Geológico San Agasta. El Parque Geológico San Agasta, distante a 3 kilómetros de San Agasta, dentro del mismo municipio, es un predio que comprende, una reserva provincial que comprende 867 hectáreas, en el cual se está construyendo un complejo con fines turísticos. Dentro del complejo, lo que tenemos, bueno, el Parque Geológico consta, lo que se ha encontrado ahí en el año 2001, son huevos de dinosaurio. Son huevos de dinosaurio, lo cual ha generado que, desde el gobierno provincial, se invierta y se apueste mucho más a todo lo que es la actividad turística departamental. A raíz de ello, bueno, paleoartistas de Buenos Aires, Chubut, que están en este momento viviendo en San Agasta, han realizado réplicas de dinosaurios a escala real. Tenemos dinosaurios herbívoros y dinosaurios carnívoros, que se están exhibiendo en el parque en este momento. Un parque en el cual, yo calculo que en dos o tres meses más, va a estar abierto al público, disfrutando de todos sus atractivos y las actividades a realizar dentro del mismo. La Saramanca, si bien está comprendido dentro del ejido del Parque Geológico, lo que tenemos aquí ya es cultural. Hay muchos mitos, leyendas sobre el lugar, si hay mucha energía, la gente se puede venir a, no solamente a visitar los paisajes, sino, bueno, a realizar otro tipo de actividades, trekking, por ejemplo, y, bueno, disfrutar de todo lo que es la naturaleza del lugar. Y este ha sido un programa muy especial, nos fuimos a la provincia de Córdoba. Agradezco a todos los cordobeses de la manera que nos atienden muy bien y nos han invitado para ir a los festivales este año y nos vamos a dar una vueltita por los festivales. Agradezco nuevamente a la gente de Corral de Busto, a todos los que nos atendieron muy, muy bien, maravillosamente, a los amigos que nos invitaron para que vayamos a conocer Corral de Busto y difundamos las cosas, a la gente de los clubes de Corral de Busto, a todas las familias de Corral de Busto, a los profesores, maestras, jardineras y maestros, un abrazo muy grande. Artemio, nos vemos pronto, Artemio. Bueno, y nos vamos a despedir con el temita musical, ¿qué le parece? Dedicado a todos los argentinos desde Corral de Bustos. ¡Nos vamos! Dentro de 7 días volvemos. Recuerde, Argentina por Argentinos. Lo más federal. ¿Y sabe una cosa? Lo hace usted el programa. ¡Nos vemos! Buenos días, país Buenos días, Argentina Me crié junto a ti Yo te veo divina Buenos días, país Buenos días, Argentina Te saluda tu hijo El que nunca te olvida Argentina, país Yo vivo con tu gente Estar junto a ellos Sentir los hermanos Rodeado de amigos Rodeado de amigos Y vivir en tu suelo A todos darle un abrazo Es como estar en el cielo Buenos días, país Buenos días, Argentina Me crié junto a ti Yo te veo divina Buenos días, Argentina Buenos días, Argentina Buenos días, Argentina Te deja este homenaje El que nunca te olvida Te deja este homenaje El que nunca te olvida El que nunca te olvida No, 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 no No, no, no